Debe estar fuerte tu corazón para aguantar, ¿no, Ramón? No, es una lástima porque teníamos que haber terminado mejor. Pero creo que el equipo está entero. Estamos haciendo cosas importantes, pero hay que mantener la tranquilidad. Sí, hay que mantener la tranquilidad en estos momentos porque son momentos con mucha presión y estoy muy tranquilo con las cosas. Ramón, jugaron uno de los mejores partidos y tuvieron que sufrir hasta el final. ¿Qué pasó? Bueno, tuve que cambiar algunas cosas. Y a veces la inexperiencia de algunos es Fernando tuvo un par de lesiones. Y bueno, esto. Pero estamos contentos porque estamos nuevamente en la punta. Lo dijiste en la semana, hay que ganar todos los partidos para salir campeones. Ya están punteros de nuevo. ¿Y ahora? Sí, ahora quedan estos dos partidos. No es fácil salir a ganar, como dije en esta semana. Nosotros vamos a intentar también hasta el final. ¿Querés campeón? Vamos a lucharlo. Un saludo para todos.